Hola chicos de Locuras de Amor, nos encontramos aquí en la cuadra 38 de la avenida Perú para realizarle una locura por el cumpleaños al señor Eduardo Medina que el día de hoy está cumpliendo muchísimos años de felicidad y esta sorpresa es de parte de sus tres hijos que lo aman mucho ¡Vamos! ¡Acompáñennos! Le rompe y raja una farra, el pisco se tome en jarra ¡Vamos! ¿Dónde es el plan? ¿Vas a arañar? Esta noche hay que farrear, aire del gas, compañero del tanto ¡Señor Eduardo Medina! ¡Señor Eduardo Medina! Le rompe y raja una farra, el pisco se tome en jarra ¡Señor Eduardo Medina! 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 ¡Señor Papi! A pesar que no estamos juntos en este momento ¡Te queremos hacer sentir con esta sorpresa que está siempre en nuestros corazones! ¡Te amamos mucho Papi! ¡Tus hijos Pamela, Andrea y Fernando! ¡Ellos le desean de verdad que... 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 ¡Y Eduardo! ¡Me equivoqué! No hay problema Y esta es la calcificación favorita Le encanta Por favor, subele el volumen ¡No hay light, no hay light! ¡No hay light! ¡Y esto también! ¡Eso también es un gran regalo! ¡De los calificados! ¡Torta que obviamente gusta! ¡A ver, esto es un poquito... ¡Yadita! ¡Ayuda, ayuda! ¡A ver, ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuántos años cumplení de hoy? ¡32! ¡32! ¡Jovencito! ¡Jovencito! ¡Uy, qué lindo! ¡3 leches! ¡Ah, 3 leches sí! ¡Claro! ¡Una riquísima tarta de leche! ¡Usted! La paz es genial, espero que te hayan salgado esa sorpresa de parte de tus hijos. ¿Y algunas palabritas de agradecimiento para tus hijos a las cámaras? La verdad es que me siento muy emocionado, no esperaba esto y las palabras a veces quedan cortas, pero quiero agradecer a mis primos, mis hijas, mis hijos y a todos ellos que son parte de mi familia, parte de mi vida, parte de mi corazón y nuevamente les agradezco a ustedes por traer este mensaje. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Bueno, ahora si esa corazón loca se despide, espero que haya quedado linda esta locura y que le haya encantado a usted. Sí, sí, sí. Hasta aquí nada más queda conmigo, cuídense bastante, adiós. ¡Gracias!